¿Cómo se llama viajeros de caminos? En otros en compañía, personas que vamos descubriendo en el andar, vamos contando historias, vamos tocando corazones, vamos compartiendo vivencias cotidianas que nos hacen crecer. Es como un aprendizaje continuo en donde en este camino no hay alumnos ni maestros, sino simplemente compañía. Una compañía que nos hace más fuerte y que en muchas ocasiones nos aligera el peso y la carga del andar. Por lo tanto, mi mensaje sería que no te detengas porque tú también tienes mucho que dar y entregar en tu propio viaje de vida. ¡Gracias!